Tu satisfacción más grande como padre, hijo, esposo o hermano es llegar a casa, abrazar a tus seres queridos y poderlos mirar a los ojos. No te dejes engañar, la plata fácil no existe y las armas cierran definitivamente las puertas de tu futuro. Que tus malas decisiones y tus actividades en la ilegalidad no te quiten el sueño ni la felicidad de compartir con los tuyos. La tranquilidad no tiene precio. Tú y tu familia son más, merecen mucho más. Esta es una invitación del Gobierno Nacional para que los miembros de los grupos armados organizados abandonen las armas, las conductas delictivas y se unan a la ruta de la legalidad. La seguridad es de todos. Ministerio de Defensa Nacional.